El Israel está siendo estudiado como un país que está logrando un alto nivel de vacunación. Hay algunas cosas geográficas que lo favorecen. Es un país pequeño, es un país bien organizado y sobre todo tiene cantidad de vacunas. Sobre todo vacunas de Pfizer y de Moderna, que son las vacunas que vienen de Estados Unidos y de la Unión Europea, y las están aplicando y por eso están logrando un buen nivel de vacunación. Gabriel Ventasgal es periodista, está en Israel. Gabriel Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Contame un poquito qué se empieza a ver de los resultados de la campaña de vacunación en Israel. ¿Bajan los casos? Bueno, lo que ha sucedido es que ya hay 26% de la población que ha recibido la primera vacuna y otros 300.000 que ya tienen la segunda vacuna. Lo que hay es una ola muy grande en toda Europa de contagio, pero se estabilizó. Y empieza ahora a ocurrir que hay menos casos graves. O sea que ya empiezas a ver el primer síntoma de que la vacuna tiene efecto y también porque estamos en cierre, ¿verdad? O sea que empieza a haber menos casos y menos casos graves. O sea que habría un doble beneficio. Sí, y obviamente el problema central es que es muy difícil mantener una cuarentena. Ustedes lo saben, yo estaba viendo la crónica de ustedes sobre los trenes. Es complicado. A diferencia quizás de Argentina, que tuvieron una extensiva cierre, acá tuvimos una especie de acordeón. Durante varias semanas estuvimos encerrados en nuestras casas, después nos liberaron y esta es la tercera vez que estamos y ahora se extiende por tres semanas. O sea, ahora están en etapa de restricciones. Sí. Podés salir mil metros de tu casa, podés ir al supermercado. Las clases, no hay clases. Podés hacer deportes personal. No podés reunirte con más de X cantidad de personas en un lugar cerrado. Y además te ponen multas. Si abrís un negocio sin permiso, te ponen alrededor de 1.500 dólares de multa. Y si sales sin mascarilla, también otros 150 dólares de multa. ¿Y cómo controlan esto de los mil metros? Bueno, ya hay programas de humor que explican las excusas que ponen las personas cuando van a salir de su casa. Ah, contame, esa es la parte más divertida, contame. Y, por ejemplo, personas que dicen que van a visitar a una persona y la computadora revisa y esa persona murió hace 15 años. Personas que dicen que son trabajadores indispensables y venden helados. O sea, es infinita la cantidad de excusas que te puedes imaginar. Claro, es casi como en Argentina. La creatividad en estos casos es mundialmente transversal en todas partes. Sí, por supuesto. Ahora, ten en cuenta que hay tres cosas fundamentales que se han logrado. Y es, tú tienes que tener mucho dinero también para poder comprar vacunas, ¿verdad? Porque, al fin y al cabo, si tú empiezas esta crisis con reservas de dinero grande, entonces, evidentemente, puedes comprar vacunas como ha hecho acá el Estado de Israel. Lo segundo, tienes que tener un buen sistema de distribución. Claro, pero antes de ir al sistema de distribución, ¿cómo cuánto influye el hecho de que Israel sea un aliado estratégico de Estados Unidos para que haya podido conseguir esa cantidad de vacunas? ¿O solamente es la plata? Pusieron la plata y Pfizer y Moderna le mandaron las vacunas. Están las dos cosas, pero lo más importante es que, imagínate que vos sos el dueño de Pfizer, y yo vengo y te digo lo siguiente, ¿tú quieres venderle a todo el mundo tus vacunas? Utiliza un Estado que tiene 9 millones de personas, que te va a vacunar a todas las personas en dos meses, y luego, si funciona, le puedes decir al mundo, un Estado funciona. Si ustedes no lo hacen, es porque ustedes tienen problemas de distribución. Pero aquí ya vimos un Estado que lo logró hacer. Ese argumento de venta es más importante que todos los demás. Claro, es una buena estrategia de marketing, bien pensado. Y fue lo que le dijo el Primer Ministro, no nos dejen sin vacunas, vamos a pagar el dinero que sea necesario para poder tener las vacunas. Y además hay otro tema más, Rolando, y es que en esta crisis hemos visto también el poder de un Estado. Un Estado que sabe proteger a sus ciudadanos, y otros Estados que tienen menos estructura para poder defenderlos. Un Estado que tiene fondos para poder hacerlo, y que realmente le educa a sus ciudadanos la importancia de vacunarse, y otros Estados donde un gobernante, ejemplo, Bolsonaro, se tomó el tema del COVID como si fuese un chiste al principio, y hoy vemos las consecuencias. Sí, incluso con la comparación ideológica, porque digo, ideológicamente, Bolsonaro también quiso acercarse a Netanyahu como un referente ideológico. Y fíjate que en esto hay diferencias muy tajantes. ¿Netanyahu se lo tomó en serio o Bolsonaro no? Bueno, yo creo que hay países que se lo han tomado en serio. Vuestro presidente se lo tomó en serio. Trump al principio no se lo tomó en serio. Bolsonaro no se lo tomó en serio. Tal cual. Yo creo que van a pagar un costo político muchos gobernantes del mundo que no se lo tomaron en serio el tema. Sí, claro. Esto se está viendo también en Estados Unidos. ¿Qué vacuna es la que hay? ¿Pfizer solamente o también hay Moderna ahí distribuyéndose en Israel? Pfizer y Moderna. Todo lo que venga del FDA estadounidense, que tenga el visto bueno de ellos, acá ya está aprobado. O sea, no hace falta que tenga un sistema de aprobación local. Bien. Y la diferencia es que las vacunas de Pfizer necesitan un congelamiento especial. Y acá hay una empresa muy grande de farmacéuticas, quizás la conoce, Teva, es una más grande del mundo, que desarrolló una especie de heladera portátil que permite rápida distribución sin desperdiciar vacunas. Mira, y eso te iba a preguntar de la distribución. Ya me dijiste, bueno, hay una heladera especial diseñada rápidamente. ¿Cómo lograron, más allá de que el país es pequeño, digamos, cómo lograron semejante cantidad y eficiencia en la vacunación? Porque no es que pueden poner a la gente a hacer cola, porque sería contradictorio con los principios de aislamiento. Imagínate, Rolando, que vos ganás, digamos, 2.000 dólares por mes de tu trabajo. ¿Está bien? Tú ganas esa cantidad de dinero, a ti te sacan del sueldo 3.5 a 5% de tu sueldo, y tú tienes que decidir a qué aseguradora médica le das ese dinero. Pero es imposible que tú no tengas aseguradora médica. Entonces, cada barrio tiene una centralita de tu aseguradora médica, y si tenés un problema grave, te envían a un hospital. ¿Está bien? ¿Cómo se sistema? Entonces, todos estamos asegurados y todos tenemos nuestra centralita médica donde tenés pediatra, ginecólogo, dentista, en ese lugar. Ellos tienen tu carta de vida, tienen toda tu historia médica. Entonces, lo primero que dicen es, muy bien, todas las vacunas van a esas centralitas. O sea, van a la central de referencia de cada uno. Claro, ellos saben toda tu historia médica y dicen, primero, todas las personas mayores de 60 años y personas de riesgo a vacunarse primero. A mí me llegó un mensaje de texto diciendo, acabas de cumplir 50 años, en tu barrio hay vacunas disponibles, ve hoy hasta las 7 y media de la tarde y te puedes vacunar. Fui y había vacunas y me vacuné. O sea que ya están vacunando incluso a gente de 50 años. O sea, ya bajaron, no es que solo están con los demás de 65, ya bajaron el nivel de edad. Ya están en 40 a 45. Y también a los docentes. Y además, si ustedes, si alguno de ustedes vive en una ciudad, te pueden mandar mensajes diciendo, sobraron mil vacunas. Si tenés ganas de vacunarte, ve ahora. Entonces la gente va rápidamente. Y esos mensajes te llegan al teléfono. Por supuesto, al teléfono móvil. Eso está bien organizado. Tu aseguradora sabe perfectamente tu historia médica. O sea que te sabe decir quién tiene más riesgo. Y hay algunas aseguradoras que han hecho incluso un sistema en donde ponen tiendas de campaña. Tú vas con tu auto, sacas el brazo, te pinchas y sigues. Sí, es como lo que están haciendo también en Estados Unidos. Gabriel, gracias por el contacto y las explicaciones. Un abrazo grande. Cuídense.